Cuando pensamos en la muerte, difícilmente pensamos en morir solos o, no sé, de una manera terrible. Yo creo que todos nos vemos en nuestros últimos momentos, rodeados de nuestros hijos y nietos, por supuesto teniendo a nuestro lado alguien que sostenga nuestra mano en nuestros últimos momentos y, ¿por qué no?, que cierre nuestros ojos después de nuestro último suspiro. Pero, ¿qué sucede cuando adquirimos de repente una enfermedad nueva y morimos solos? Y peor aún, ni siquiera nos enteramos que hemos muerto. ¿Qué sucede cuando estamos en un hospital y cuando estamos nosotros en espera de que al recuperarnos alguien llegue por nosotros, pero que esa persona no llega? De repente nos sentimos bien, estamos fuera de la cama, pero nadie nos escucha. Preguntamos a una y a otra persona qué pasó, por qué nadie nos puede escuchar, si van a venir por nosotros, si ya nos dieron de alta, pero lo que recibimos es silencio. La gente pasa a nuestro lado como si no nos viera, y tal vez la respuesta sea que esas personas que estábamos esperando, si llegaron y se llevaron nuestro cuerpo, nos enterraron o nos cremaron, qué sé yo. Pero nosotros al no tener un cuerpo vivo con los sentidos funcionando, no escuchamos, no vimos, no sentimos absolutamente nada. Porque en el momento que llegó nuestra familia por nosotros, o en el momento que se nos declaró muertos, todavía dormíamos el sueño de los muertos. Ese sueño es justamente el que tiene un fantasma antes de convertirse en fantasma. La vida se pierde en un segundo, no sé, de repente nos quedamos dormidos y no nos enteramos jamás que nuestro tiempo se terminó. Al despertar, simple y sencillamente, nadie nos escucha. Pueden imaginarse eso, mis ángeles, debe de ser terrible, ¿no es cierto? Y más terrible aún, cuando las pocas personas que tienen la facilidad de ver fantasmas, de escucharlos, deciden no escucharlos y no verlos. Así es de que simple y sencillamente hacen como que no los ven y como que no los escuchan. Pero hay ocasiones en que es imposible no verlos y no escucharlos. Yo aquí a ustedes, mis ángeles, los tengo acostumbrados a darles mi versión de las historias y las leyendas que me han contado desde que era niña. Y por qué no, también de algunas historias de casas o lugares que yo he visitado, que siempre me resulta imposible cuando me están platicando, no pensar qué fue lo que pasó en ese lugar y sacar yo mi propia versión. Y después, esas versiones que yo saco, aquí se las transformo en nuestras noches de leyenda. También aquí de repente en el canal tenemos algunas leyendas o historias que me han contado ustedes, a través de sus correos electrónicos o muchas veces incluso en el teléfono. Y también yo aquí les doy la versión de la abuela Gina. Esta noche les voy a contar algo que sucedió en el hospital en el que yo estuve. Ya se los debía, así que córranle por las galletas a ponerse las pijamas, mis angelitos, porque hoy tenemos nuestra noche de leyenda. Bueno, mis ángeles, lo que sucedió en el hospital, de cómo llegué ahí, creo que ya se lo saben de memoria porque ya se los conté. El primer día estuve en una sala con otras personas. Al siguiente día me cambiaron a otro piso con Laurita, la persona que les comenté. Yo ya la segunda noche ya había salido prácticamente de estar muy grave. Digamos que ya estaba, pues de salida, mis ángeles. Yo ya había salido prácticamente de la noche difícil. Y como aparte yo tenía una compañía tan agradable, pues digamos que no me puse tan mal, mis ángeles. Esta persona que les comentaba, que estaba en la cama de al lado, pues era una persona muy positiva, muy agradable. Y mal que bien, pues hacía que se me olvidara un poquito las circunstancias por las que yo estaba ahí. Las molestias, por supuesto, ahí estaban. El miedo a una recaída, pues ni les platico, era muy grande. Pero de alguna manera les cuento que me sentía tranquila. Me sentía muy afortunada yo en ese momento de que no me hubieran intubado. Y de haber tenido la fortuna de estos dos angelitos que me ayudaron. Además de que había un jovencito también ahí en el hospital, que era amigo de uno de estos angelitos que me consiguieron en el hospital. Que se encargó de tener a mi hijo muy bien informado de todo lo que estaba pasando ahí. Así es de que dentro de todo creo que me sentía tranquila. Además de que las enfermeras que estaban ahí en el hospital, pues ya les conté que a pesar de todo, pues ellas trataban de atender a todo el mundo, de platicar con todo el mundo. ¿Para qué? Para hacer menos duro el asunto de la soledad que tenía uno ahí adentro. Pero el asunto es que a pesar de todo lo que me estaba sucediendo, de lo triste, de lo traumático que era pensar por lo que estaba yo ahí en el hospital sin tener por qué. Porque me estuve cuidando muchísimo. A pesar de todo me sentía bien. La segunda noche pues ya no fue tan difícil porque les comentaba que estaba Laurita conmigo. Y a pesar de que de reojo yo podía ver todo lo que pasaba afuera de la habitación, porque veía yo personas que iban caminando por el pasillo, algunas con bata del hospital, algunas iban sin ropa. Y eso ya era bastante perturbador, mis angelitos. Sin embargo, como no es algo nuevo, pues digamos que no me causaba escalofríos, pero sí era un poquito incómodo. Sin embargo, como tenía buena compañía, pues digamos que no le estaba poniendo mucha atención a eso. Pero resulta que el tercer día le dicen a Laurita que ella se iría ya a su casa, que estaba ya bien, que ya estaba lista, que le consiguieran el oxígeno y ya está. Laurita tuvo la gran ventaja de que sus hijas son enfermeras, así que para pronto le consiguieron el oxígeno y creo que hasta una maquinita que convertía el aire en oxígeno o algo así. El asunto es que ella se iba a ir y total que ya le hablaron por teléfono, le dijeron que ok, que iban a ir por ella ya en la tarde. Y pues toda la mañana estuvo súper desesperada, todavía comimos juntas, pero pues no llegaban y cuando llegaron en lo que les daban la plática y les explicaban, pues total que no subían y ella desesperada. Pero ya casi en la noche llegaron ya por fin por ella y yo ya me quedé sola en la habitación ese día. La habitación, mis angelitos, pues era bastante grande. Era una habitación como para unas seis camas más o menos. Y bueno, la puerta no tenía chapa. O sea, estaba amarrada como con una venda que le ponían para que no se abriera la puerta. Al final de la habitación había una ventana que iba de lado a lado de la habitación y desde ahí pues podía uno ver prácticamente toda la ciudad, porque creo que estaba en el piso número 10. No me crean porque no me acuerdo, pero creo que era el piso 10. El medio de la ventana, que les digo que era de lado a lado, había una ventana más pequeña que estaba abierta para que se ventilara la habitación. Así que en las tardes, al entrar el aire, pues la persiana se golpeaba contra una mesa. Y pues al principio, pues lógicamente sí, pues medio me asusté, sí volteaba a ver de dónde venía el ruido y todo. Pero una vez que ya pude justificar los golpes, pues ya no me importó mucho el golpeteo de la persiana en la mesa y tampoco me preocupaba mucho que se golpeara la puerta. Porque han de saber que cuando entraba el aire, pues también se azotaba la puerta de la habitación. Pero como ya estaba justificado el por qué estaba sucediendo eso, pues fácilmente me quedaba dormida, mis ángeles. Me cansaba y me dormía, pero después venía el golpe y pues lógicamente se despertaba uno sobresaltado hasta que decía uno, ay, ok, 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 fue la persiana o fue de plano la puerta. Y como estaba sola en la habitación, pues me volví a dormir. El primer día, pues imposible levantarme de la cama, mis ángeles, porque esas camas son como una cuna de esas de bebé. Suben unas puertitas que tiene, tienen cuatro, dos de cada lado. En una de las puertitas está el control para que pueda uno subir y bajar la cama. Y en la parte de abajo, pues me imagino yo que es con el objeto justamente de que no se bajen las personas o que no se vayan a caer. Total que yo estaba ahí encerrada, mis ángeles. No podía bajarme de la cama. Así que pues no había manera de que saliera corriendo, ni de que me levantara, ni mucho menos. Y lógicamente las enfermeras tienen cosas que hacer. Y más en esos días que estaba lleno prácticamente el hospital, pues si hubiera echado de gritos, sencillamente no me hubieran oído, mis ángeles, hasta que hubiera pasado alguien por ahí por el pasillo vivo, por supuesto. O bien que te llevan alguna medicina o te toman, no sé, las muestras, que te sacan sangre para ver cómo andas. O van y toman las mediciones que tiene ahí la máquina de la oxigenación, la temperatura, la presión, etc. Pues no hay manera de decir auxilio. Porque pues está uno solo y su alma, mis ángeles. Las razones, como ya lo dije, son obvias. Pues las enfermeras no pueden hacer nada por ti porque creo que es una enfermera que dejan en las noches para el piso una. Así es de que ya se podrán imaginar. Y pues lógicamente en esos días había pacientes muy graves. Y yo en ese momento pues ya no me estaba muriendo, así que me podían dejar sola. Y si yo necesitaba alguna cosa, pues me esperaba hasta que iban a tomarme muestras o me iban a dar alguna pastillita o algo. Y ya aprovechaba para decirles si me llevaban alguna cosa. Y hasta ahí todo bien. Pero el asunto es que la abuela estaba encerrada como bebé dentro de esa cama, mis ángeles. Afortunadamente las enfermeras iban a verme cada determinado tiempo. Y no pasaba demasiado tiempo, la verdad. En el día sí iban varias veces porque había más enfermeras. Pero en las madrugadas pues nada más iban como dos o tres veces a verlo a uno, ¿verdad? Pero aclaro que yo ya estaba fuera de peligro. Y digamos que ya estaba yo en una sala de recuperación. Pues ese día, mis angelitos, que les voy a platicar, fue un día en el que estuve pues bastante bien, a pesar de que se fue mi amiguita Laura, que les digo que muy agradable. Pues sí me quedé un poquito tristona ya cuando se fue. Pero estaba tranquila, estaba relajada, se puede decir. Ya en la noche, no sé qué hora era porque no traía reloj, pero ya era madrugada. Estaba yo dormida y de repente sentí que me movieron la cama. Desperté y yo lo que pensé fue, ah, bueno, seguramente trajeron a otra persona y andan acomodando la cama. Pero no quise abrir los ojos. Me esperé. Pero ya que vi que no había ruido ni nada, abrí los ojos y nada, mis ángeles, estaba sola y mi alma en la habitación. Pero como ese día todavía me sentía mal, porque todavía me dolía todo, y para rematar estaba sola porque Laurita ya se había ido, y luego atrapada en mi cama como bebé, mis angelitos, pues imagínense. Así es de que lo que dije despacito, pero sí dije yo, sabes que no sé qué o quién sea, yo sé que es un hospital, sé que hay muchas almas por aquí rondando. Pero si la idea es asustarme, pues no puedo salir corriendo porque estoy atrapada aquí en mi cama, y pues tampoco es que tenga mucho miedo si veo fantasmas. Así que no le encuentro mucho sentido a que me quieras asustar, y ustedes dirán, qué valiente la abuela, toda una guerrera. Pues no, mis ángeles, lamento desilusionarlos, porque créanme que no fue valentía de ninguna manera, ¿eh? Lógicamente a nadie nos encanta ver fantasmas, mis ángeles, y como nunca se sabe si resulta que el lugar de fantasma es un demonio, pues feliz no estaba esta abuela, pero dadas las circunstancias de que estaba la abuela encerrada como un bebé adentro de esa cama, pues tampoco era que pudiera ponerme a gritar como loca diciendo que me estaba atacando un fantasma. Así que respiré hundo y me dije, tranquila, no pasa nada, si son fantasmas igual no hay ningún problema, debe de ser algún fantasma que está enojado o sabrá Dios, pero no, no te preocupes. Me acomodé nuevamente en mi cama y ya no pasó nada por un rato, pero como a la hora de nuevo se escucha la puerta, y yo pensé, Gina, es el aire, duérmete, es el aire, tratando lógicamente de autoconvencerme. Y en eso, ¡pau!, escucho un golpe fuerte y escucho como que se rompió algo de cristal, pero yo pensé, aquí no hay nada de cristal, todos los vasitos son desechables, no hay absolutamente nada que se pueda romper, porque mira, hasta las cosas esas que están pegadas a la pared para ponerle al oxígeno son de plástico. Estás nerviosa y tu cabecita está fabricando sonidos, así que no hagas caso y tú duérmete. Pues total que me volteo del otro lado y veo que la puerta está abierta, y yo viendo gente pasar, y dije, bueno, definitivamente no creo que pueda dormir, porque aparte me estaba entrando toda la luz del pasillo, y pues de plano lo que hice fue sentarme en la cama, y cuando pasa uno de los muchachos de mantenimiento, pues ahí tienen a la abuela gritando, ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¿Me oye el muchacho? Muchacho, ya entra al cuarto y pues ya le pido que si me hace el favor de prenderme la luz, porque les digo que la abuela estaba atrapada en esa cama, yo no podía bajarme de la cama, estaba literalmente encerrada arriba de mi cama. El caso es que ya me prendió la luz este jovencito, y cuando prende la luz estaba en el piso, una de esas cosas que son como, creo que era una válvula de aire, no estoy muy segura, tienen como un relojito, y son pesadas, así que eso difícilmente se pudo haber caído, porque las que yo podía ver enfrente de mi cama, estaban prácticamente hasta el final, recargadas sobre el piso, y todas las camas yo vi que tenían arriba una cosa de esas, hay unas repisas de donde conectan el oxígeno, y ahí arriba estaban esas cosas. Así que como para decir que la aventó el viento, pues algo difícil, y más si tomamos en cuenta que cayó a un ladito de mi cama, antes digan que no me cayó en la cabeza y buena descalabrada me dan. Pero el caso es que este muchachito limpió, se recogió los vidrios, y pues ya le pregunté yo al muchacho que si ahí en esa habitación asustaban o algo, y le dio risita y me dijo, no, claro que no, según yo, no, no sé, pero hasta donde yo sé, a mí nunca me han asustado aquí. Ah, ok, entonces yo dije, no, entonces soy yo, yo soy la que anda mal y me estoy fabricando cosas, ay no, pero esa llave como se cayó de ahí, o cualquier cosa que sea se me hubiera caído en la cabeza, no estaría pensando que estoy alucinando, porque ya traería un golpe. Pero igual ya conocen a la abuela, me volví a lavar el coco, de que no pasa nada, te estás sugestionando, y como estás sola, y es un hospital, y esto está muy grande, y estás viendo gente afuera, eso es todo. Así que duérmete, Gina, que no pasa nada, estás nerviosa, tranquila, y ya saben, mi coco wash. Al ratito entra una enfermera, me pone una inyección, me toman las mediciones de la máquina, otra vez que si la temperatura, que si la oxigenación, que la presión, y chalala. Se va la enfermera, y al rato veo de reojo que entra alguien a la habitación, pero ya la abuela, ya estaba muy cansada, mis ángeles. Y ahí en el hospital, cada cambio de turno, las enfermeras van y cuentan cuántas cosas de oxígeno hay, cuántas válvulas, no sé. Ahí ellas traen su plumita, y se ponen a anotar en algo, y luego ya pegan un papelito allá afuera en la puerta. Y como esto lo hacen ellas en cada turno, pues yo pensé, ya están contando lo que hay en el cuarto. Así que ni me moví, mis angelitos. Yo seguí, según yo, dormida. Pero sí escuchaba que había alguien en el cuarto. Y miren que cuando digo escuchando, es porque realmente había ruido, porque les recuerdo que la abuela es sorda, de hecho traigo un aparato. Así que para que yo oiga algo, mis angelitos, pues necesita estar algo alto el ruido, porque si no, ni me entero. Bueno, pues ya tantito después de que yo sentía que había alguien en la habitación, comienzo a escuchar como, no eran propiamente llanto, eran más bien como sollozos. Como si alguien estuviera llorando, pero bajito. Entonces dije, ah, qué bien, ya no voy a estar sola. Ya me trajeron a alguien, por eso estaba sintiendo que estaba alguien en el cuarto. Estaba metiendo a alguien, pero como estoy tan cansada, pues me quedé dormida y no me di cuenta. Pero qué bueno que voy a tener compañía. Y como les digo, esas camas son como una cuna. Y en la parte de arriba, las camas tienen, pues esa parte que les digo que es el control para subir y bajar la cama. Y hay unos orificios que son para que uno se agarre de ahí para poderse levantar. Y pues yo estaba acostada de lado para poder ver la máquina que marcaba cuánto estaba oxigenando. Así que por ahí podía ver yo perfectamente el piso y hasta la ventana. Abro los ojos y yo veo unas piernas ahí de mujer. Y yo pensé, es una enfermera. Pero ya que estaba bien despierta, veo bien y no había pies. Así que se me erizó toda la piel, mis angelitos. Pensé, caramba, es un fantasma lo que me faltaba. No solo me enfermé, ahora tengo de compañerita de habitación a una fantasma. Y bueno, mis ángeles, pues es que eso de hablar con muertos y de ver fantasmas, pues no es lo mío. Así que decidí ignorarla. Se quedó ella de pie junto a la ventana viendo hacia afuera. Pero lloraba mis ángeles con tanto sentimiento. Iba de un lado a otro de la ventana como si estuviera ella esperando a alguien. Y yo por dentro, pues yo estaba pensando ya desaparécete, desaparécete, desaparécete. Pues esperé un buen rato a que se desapareciera, pero ahí continuaba. Tenía la mano en puño, en la boca, puesta en los labios, mis ángeles, como si se estuviera mordiendo la uña del pulgar. Y yo la veía que caminaba de un lado a otro. Bueno, creo que caminar no es la palabra correcta. Más bien que se desplazaba de un lado a otro. Y yo, mis ángelitos, desde muy joven, yo tengo por norma, vea lo que vea, no les hablo. ¿Por qué? Porque eso de sentirme como esquizofrénica no es lo mío. Y si lo hablamos fríamente, una persona que ve fantasmas es una persona que está sufriendo alucinaciones. Y por lo tanto, mis ángeles, pues tiene algún tipo de esquizofrenia. Si lo hablamos nosotros, este tipo de cosas, con personas que no creen en fantasmas, pues se nos quedan viendo y nos van a decir, Cucu, cucu, y a mí eso, pues no se crean que me encanta mucho. Pero, pues esta mujer, mis ángeles, lloraba con tanto sentimiento que pensé, pues bueno, peor de como estoy, no puedo estar. Salirme del cuarto, pues no puedo. Estoy atrapada aquí en mi cama. Gritar, pues no es una buena opción. ¿Qué les voy a decir? ¿Estoy viendo un fantasma? Pues no. De aquí, directita a la casa de la risa. Cuando estoy muy enferma o algo, pues igual, a lo mejor sí lo digo, pero cuando ya estoy en mis cinco sentidos, mis ángeles, yo puedo estar viendo a alguien parado al lado de ustedes y yo no digo ni media palabra. Pero en mis circunstancias, pues no tenía muchas opciones, mis ángeles. Así que la abuela, lo que yo me quedé pensando, dije, bueno, si le hablo y si me pasa tipo película de terror, que se me acerca y ya dos centímetros de mi cara resulta que se transforma y me saca un buen susto y yo aquí atrapada en esta cama, pues no. No, Gina, no es opción. ¿Y qué tal y no es un fantasma? ¿Qué tal y es un demonio y te saca un mega susto por andar de alma piadosa? No, 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 duérmete, Gina. Haz de cuenta que no la estás viendo, tú ignórala y no pasa nada. Pero ándeles, mis ángeles, que no se iba y yo la seguía oyendo llorar. Y de nuevo ahí está la abuela. Bueno, ¿qué más te puede pasar? Ya te ha pasado de todo. ¿Qué tal y te agravas que vayas a tener una recaída o algo por el estilo y igual no te vas de aquí, la vas a seguir viendo? Y pues no es que quisiera ser amigas en el más allá, mis ángeles, pero igual la estaba viendo y la estaba escuchando, pues no tenía muchas opciones, como les digo. Así que ya después de un ratito decidí pues armarme de valor y ya le pregunté, bueno, ¿y por qué estás llorando? No, obviamente la abuela tenía la piel totalmente erizada, mis ángeles, porque yo jamás dije que me encantara a mí hablar con muertos. Y ya cuando volteó y se me quedó mirando, mis ángeles casi me da un infarto. Y gracias a Dios no tenía el rostro deforme, ni mucho menos, ni tampoco se convirtió en nada, o sea, parecía una persona normal. Me llamó la atención que no tenía ropa, estaba totalmente desnuda y lo que hice yo fue volverle a preguntar, ¿por qué estás llorando? Y por supuesto que pensé a ver si no me contesto ahorita con una voz de ultratumba o algo, pero no, hasta eso me respondió, es que ya es tarde y mis hijas no han venido por mí. Y aquí la gente no entiende, les pedí una bata y no me la dieron, y no te atienden bien, tengo todo el día diciéndoles que me den una bata y no me han querido dar una bata. Yo lo que quiero ahorita es que ya vengan mis hijas. Y bueno, mis ángeles, yo creo que, pues sí estaba asustada, pero de todos modos sí le dije yo a ella, sí sabes dónde estás, ¿verdad? Y me dijo, sí, claro que sí, estoy en el hospital, me puse muy mal, me trajeron, pero pues ya pasaron muchos días. Y yo ahorita me siento muy bien, y le digo yo a ella, ¿y no has pensado que tal vez ya vinieron por ti, pero tú no te enteraste? Y en ese momento ella, yo sentí que me estaba viendo, o sea, estaba dirigiendo la mirada hacia mí, lógicamente. Pero yo podía sentir, mis ángeles, que me estaba viendo como cuando estamos de espaldas y alguien nos está viendo que nos sentimos obligados a voltear. Hágan de cuenta que esa era la sensación que yo tenía en ese momento. Y estaba yo pensando, ahora sí por andar de metiche te van a sacar un susto, Gina. ¿Qué carambas tienes que andar hablando? Te hubieras quedado dormida y ya. Aparte de que mis angelitos, si soy sincera, no era que me fueran a sacar un susto, ya me lo estaban sacando. ¿Y de qué manera? Porque yo en ese momento estaba pidiéndole a Dios que entrara alguna enfermera, o no sé, que entrara alguno de mantenimiento. Pero no, no pasó eso. Se volteó nuevamente, viendo hacia la calle, y me dice, ¿cómo que ya vinieron por mí? Si no ha venido nadie, yo aquí estoy. Y le digo yo a ella, bueno, pues tal vez sí estás, pero no estás. Se da la vuelta y me dice, ¿quieres decir que estoy muerta? Y la abuela, mis ángeles, yo sentía frío, sentía calor, sentía de todo. Y le digo yo a ella, bueno, lo que quiero decir es que tú me dijiste que viniste muy enferma. A lo mejor sí te fuiste y no te diste cuenta, por eso no tienes ropa en este momento. Y a lo mejor tus hijas ya se llevaron tu cuerpo, pero tú no te has dado cuenta de que ya te fuiste. Pues yo sentí, mis ángeles, que se me quedó viendo como quien vea a una persona que está loca. Y bueno, no me extraño, ¿eh? Porque eso de andar viendo personas en fantasma, no creo yo que sea de gente muy lúcida. Por lo mismo, casi no hablo de estas cosas. Y me dice ella a mí, yo estoy aquí, ¿no? ¿Me ves, verdad? Y le digo yo a ella, pues sí, sí te veo, pero no te veo completa. Pienso que está tu energía aquí, porque estás esperando a tus hijas. Y yo creo que no te diste cuenta que tu cuerpo dejó de funcionar. Y por eso estás aquí, pues yo no sé cómo funciona del otro lado, porque nunca me he muerto. Pero tengo entendido que debe de haber algo o alguien del otro lado que te tiene que mostrar el camino para que continúes. Entonces me dijo ella con mucha tristeza, pero yo no puedo salir de aquí, estoy desnuda y no estoy muerta. Si estoy muerta, ¿por qué me estás viendo y por qué me estás oyendo? Y vieran qué feo sentí, mis ángeles, así que yo ya lo único que le dije, cierto. Tal vez yo soy la que no estoy aquí, pero deberías de considerar lo que te digo. Pues en ese momento, mis ángelitos, ella salió de la habitación de la misma manera que entró. Y las dos noches siguientes ocurrió exactamente lo mismo. Solo que por precaución, mis ángelitos, yo ya no hablé ni me ocupé. Porque yo creo que en ocasiones, por andar jugando a platicar con personas que ya están en otro plano, podríamos confundirlos, ¿eh? Digo, después de todo, creo que para cada persona el paso del otro lado, pues es totalmente diferente. Y también me imagino yo que dependiendo de las culpas que llevemos o de la manera que llevamos nuestras vidas, pues también del otro lado debe de ser diferente para cada uno de nosotros. Y pues no sé yo muy bien cuánto tiempo después de que nos vamos, se nos muestra o se nos dice cómo es que hay que seguir, pero yo supongo que pasado determinado tiempo, si es que no nos suicidamos y no estamos obligados a quedarnos aquí, pues debe de suceder algo que nos muestre el camino para cruzar del otro lado. Pero no sé bien yo cómo funciona del otro lado. Una de las enfermeras me comentó que ya le habían dicho de esa mujer, que ya la habían escuchado, y no me acuerdo si me dijo que alguien más la había visto o no, pero yo de que la vi, la vi. Yo me quedé pensando en lo difícil que debe de ser morirse solo uno ahí en el hospital, y más por ese asunto de que, pues está uno prácticamente encerrado en esas camas, así que yo me imagino que se queda uno dormido y adiós. Esta mujer, pues yo no sé realmente qué historia tendría, pero me quedó claro que fue enferma al hospital, murió en el hospital, y sus hijas tal vez ya la enterraron, la cremaron, qué sé yo, pero al no haberlas visto ella por última vez, o el haberse quedado preocupada por sus hijas, de qué harían, etc., a ella la dejó con esa idea de que sus hijas iban a ir a recogerlas. Tal vez ella ni siquiera se enteró en qué momento se fue. Y fíjense, mis ángeles, que yo a mis hijos sí les he dicho muchas veces que cuando yo me muera o me vaya, yo realmente sí quiero que me digan al oído fuerte y claro, mamá, ya te fuiste, debes de seguir tu camino, estás muerta. Y yo no sé qué es lo que habrá del otro lado, yo creo que realmente para cada persona debe de ser muy diferente, o al menos de acuerdo con lo que yo sé y con lo que me han contado, para toda la gente casi es diferente. Lo único que yo veo que hay parecido es que vienen a recoger a la gente las personas que fueron importantes, o bien hay personas que ya lo hemos platicado que pueden ver a Cristo, a Buda, qué sé yo. Depende de muchas cosas, yo creo. Pero creo yo que uno también decide si paso o no del otro lado, porque puede haber mucha gente que se quede esperando a los amigos, no sé, a los parientes, etc. El tiempo del otro lado, lo que sí sé yo, y se los puedo afirmar, es que corre de una manera muy diferente al de nosotros. Mientras que nosotros estamos viviendo años, para ellos apenas si pasan horas. Pero creo que la experiencia va a depender mucho de nuestras creencias, y sobre todo de nuestras culpas, mis ángeles. Una persona que le tiene miedo a la muerte o al infierno, yo creo que tiene una manera de cruzar al otro lado con una experiencia totalmente diferente, una experiencia más traumática, a una persona que se va pensando que pues son ciclos, que uno ya terminó, y del otro lado la está esperando, pues no sé, Jesús, en el caso de los que son muy religiosos, en los que no somos muy religiosos, pues nuestros amigos, nuestros parientes, nuestras mascotas, nos vamos con la conciencia de que nos vamos a reencontrar con un mundo espiritual, con todas esas almas que nos han acompañado. Y bueno, no sé, eso de los parientes antes de morir, dicen que es por falta de oxígeno, pero yo creo que en mi caso, pues a mí me faltaba oxígeno también, y no vi nada celestial en mis ángeles, por el contrario, la gente que yo vi, incluidos los animales que estaban en esa playa que les conté, todos ya dejaron este plano, y tal vez sea que uno guarda un registro de la gente que se va, y la gente que ha amado, y esa promesa que hay de volverlos a ver del otro lado, pero creo que a mí me agrada más pensar que si me llego a ir de este mundo, voy a estar ahí nuevamente divirtiéndome con la gente que yo amé, con esos amigos que extraño infinitamente, y al menos para mí es agradable saber que hay alguien esperando por mí, y habrá quien diga que cree o que no cree, cuando mis amigos y yo comenzamos en estas cosas de andar investigando lo paranormal, tratando de buscar, pues respuestas, yo diría que por cierto, por más científicamente que lo quisieron ver algunos de ellos que eran bastante escépticos, jamás encontraron esas respuestas que anduvieron buscando, pero lo que sí les pasó a muchos de ellos fue que vivieron experiencias que hasta la fecha aún yo no tengo la explicación mis ángeles, y muchos de ellos que no creían en nada de eso, pues si bien no terminaron de creer totalmente y siguieron rebatiendo muchas cosas, sí terminaron por aceptar que el que no lo veamos no quiere decir que las cosas y las personas no estén ahí. Y bueno, también se dice que ver personas muertas pues es una manera de esquizofrenia como se los decía hace unos momentos, pero a lo largo de mi vida a mí me tocó ver casos donde era imposible que la persona que estaba hablando con el que ya estaba del otro lado supiera cosas que estaba comentando porque no conocía a las personas con las que estaba hablando ni había forma de que supiera nada de lo que supuestamente le estaba diciendo la persona que ya se había ido. ¿Qué misterio hay dentro de todo eso? Yo lo desconozco. Solo sé que hay personas que tienen facilidad para ver y escuchar y hay personas que jamás en su vida ven ni escuchan nada. ¿Por qué? Porque no son sensibles. Pero del otro lado hay voces, hay personas y de este lado en el que estamos nosotros hay muchas personas que los pueden ver y los pueden escuchar. Y bueno, para saber qué sucede del otro lado tendríamos que morirnos, mis ángeles. Y esta abuela pues planea quedarse por aquí mucho tiempo. Pero como ya les dije en el video anterior si lo que tengo es un boleto para trasbordar al más allá, pues bueno, mis angelitos, si me llego a ir pienso que una vez que crucemos el umbral, de todos modos dudo mucho que podamos regresar a contar qué había del otro lado. Así que creo que por lo menos en este mundo nunca vamos a saber qué es lo que sucede al momento de cruzar. Creo que mientras que estamos sin cruzar ese umbral nos quedamos cerca de este mundo, de nuestros seres queridos, de nuestras pertenencias, etcétera, dependiendo cuál sea la razón para no cruzar. Pero creo que por esa razón podemos seguir teniendo contacto con este mundo. Pero una vez que pasamos del otro lado no creo que podamos seguir teniendo contacto con las personas que están de este lado ni con nuestros parientes, porque fíjense que yo creo en la reencarnación. Así que yo creo que una vez que nosotros cruzamos el umbral, se nos ofrece el poder regresar y si nosotros elegimos regresar, pues lo hacemos, pero ya en otro cuerpo, con otra familia, o bien con nuestra propia familia, pero ya nosotros no podemos aparecernos ni mucho menos, porque nuestra alma ya está en otro cuerpo. Y bueno, en mi caso muy particular, a mí no me molesta ver ni escuchar a mis amigos, porque son caras conocidas, pero ya fantasmas ajenos que yo no conozco, yo la verdad, mis ángeles, prefiero no correr el riesgo de que en realidad vaya a ser otra cosa, porque así como puede ser el fantasma de un amigo, un conocido, etc., pudiera ser algún otro tipo de energía negativo que yo no quiero cercas. Y esta abuela, cuando les contaba aquella historia de la casa, creo que quedó claro que yo siempre he pensado que no es bueno que nos metamos con lo que no conocemos y sobre todo con lo que no sabemos cómo manejar. Y en cuestión de fantasmas, mis angelitos, pueden ser cualquier cosa, porque son energía. Así que yo mejor, miren, prefiero no andar jugando a la médium, ni a la sabia que conoce mucho del tema, queriéndoles enseñar el camino, porque en una me lo enseñan ellos a mí y no mis angelitos, para sustos, muchas gracias. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con nuestra noche de leyenda. Yo soy Gina Mateos y les agradezco infinitamente su compañía esta noche, porque como podrán darse cuenta, para variar, la abuela está de desvelada. Y bueno, de este relato que les estoy platicando, si creen que ocurrió o que fue una alucinación alucinación de la abuela, pues ya será cuestión de ustedes. Cuéntenme en la cajita de comentarios si ustedes alguna vez han tenido una experiencia similar, o si algún pariente de ustedes les ha pasado algo por el estilo y sirve de que por ahí a lo mejor nos sale una buena leyenda. Pero bueno, mis angelitos, a soñar. Bendiciones, mis angelitos, mil gracias por su tiempo. Y ya lo saben, eh, no tengan miedo de apagar la luz esta noche.